La madre de Monroe siempre tuvo más talento para comenzar cosas que para terminarlas. Cuando murió, dejó más de 300 pinturas, todas inconclusas. Además de a Monroe, que se sentía bastante inconcluso también. El orfanato le permitió quedarse solo con una pintura y él eligió el cisne inconcluso, que siempre había sido el favorito de su madre. Pero esa noche, al despertar, descubrió que el cisne había desaparecido. Entonces tomó el pincel de plata de su madre y siguió las huellas hacia una pequeña puerta que nunca había visto antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El rey era joven, arrogante y asombrosamente talentoso. Estaba convencido de que no existía ningún color digno de su jardín y entonces lo dejó en blanco. Mientras pensaba cómo crear nuevos colores, su reino comenzó a atraer colonos y pronto descubrió que tenía problemas más grandes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Los nuevos súbditos del rey estaban cansados del color blanco. Estaban cansados de tropezar, de golpearse las rodillas, de no encontrar sus hogares. Entonces comenzaron a pintar todo y arruinaron el diseño inmaculado del rey. En respuesta, el rey declaró ilegales todos los pinceles no mágicos y se comprometió a pasar el mes siguiente pintando sombras para su reino. ¡Gracias adept! ¡Si, por el geliyor, muchas! ¡Estos su tiempos! Oh 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 oh. ¡Gracias! 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 El laberinto fue diseñado para ser hermoso, y lo era. No fue diseñado para ser práctico, y no lo era. Familias enteras se perdían por semanas. El correo tardaba meses en llegar, y a muchos les preocupaba que un laberinto de ese tamaño pudiera atraer dragones. Finalmente, las quejas fueron tantas que ni el rey pudo ignorarlas. ¡Gracias! 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 El rey se frustró tanto con los desordenados y demandantes habitantes de su reino que decidió comenzar de nuevo Una mañana pintó un bote y zarpó en busca del lugar perfecto Se dijo a sí mismo que algún día volvería para terminar lo que había comenzado Pero por supuesto, nunca lo hizo Verdad un oler円 Y contado muy, muy bien ¿Cómo floresta es un al ofcadorcador? ¿Y de Stanley Gas? Lulena artesan Tenemos que brillar Ucruir Por supuesto! Uno del glory Por supuesto Destape En primer lugar Por primera vez en semanas, Monroe se sentía bien. Incluso mejor cuando el viento lo empujó cerca para alcanzar al cisne. Se sentía tan bien, de hecho, que olvidó su temor a las alturas. Pero cuando el cisne forcejeó para liberarse y Monroe cayó al vacío, lo recordó casi de inmediato. Ese podría haber sido el final de Monroe si esta fuese una historia más corta. Pero no lo es, y por eso los problemas de Monroe recién comenzaban. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y era su día de descanso. Habiendo celebrado como acostumbraba, dormía para recuperarse y no podía escuchar los gritos de Monroe. Mientras buscaba una manera de despertar al gigante, Monroe vio algo incluso mejor, un barco volador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces el gigante se preguntaba dónde había ido la gente de la ciudad. Le preocupaba que pudieran regresar y pedirle que limpiara sus alcantarillas o apagara sus incendios, pero nunca regresaron. Y era por eso que el gigante, el más holgazán que haya existido, era también el más feliz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Antes de descubrir la pintura, el rey era alfarero. Amaba la sencillez de un recipiente bien torneado. Entonces, cuando sus súbditos se quejaron de que su nueva ciudad era muy austera y no había dónde aliviarse, el rey los ignoró. Pero cuando comenzaron a utilizar sus recipientes para ese fin, el rey construyó un sistema cloacal. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 A medida que la ciudad se llenó de gente, las calles se llenaron de basura. Enfurecido, el rey pintó un canal sobre los caminos que arrastró la basura junto con algunos de los niños más rezagados. Pero el agua trajo algo más, una horda de enredaderas que comenzaron a cubrir la ciudad. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video